Muy buenas a todos y bienvenidos a un día más a World Station, bienvenidos a un día más a otro live, a otro juego que me voy a pasar en directo Es un juego que la verdad es que tenía muchísimas ganas, tenía muchísimas ganas para traerlo a mi canal, para traerlo en mi canal y traerlo en directo No me apetecía hacerlo en plan por episodios o cosas así, me apetecía grabarlo todo de un tirón y todo en un solo vídeo Porque la verdad es que es un juego que, aparte, casi me sé de memoria, casi, porque hay cosas que no me acuerdo muy bien y me va a ir refrescando la memoria a medida que voy a ir jugándolo Pero sí que es un juego que le eché muchísimas horas en su día, me lo pasé en todos los modos, intenté conseguir todas las dos tags No sé, creo que junto con Metal Gear Solid 3, ha sido un juego que jugué muchísimo en Playstation 2, junto también con otros juegos, por ejemplo, como Final Fantasy X, que también le di mucha caña en su día Y Clinton Hart también le di muchísima caña Pero Metal Gear Solid 2 fue un juego que me caló muchísimo Metal Gear Solid 2 fue mi casi primer juego de Playstation 2, junto con Jack and Duster, ese grandísimo plataforma de Naughty Dog Y fue un juego que la verdad es que prácticamente seguía el seguimiento de todo el desarrollo del videojuego por revistas de videojuegos Porque en aquella época no tenía internet y no hay tanta información del videojuego como lo hay ahora Entonces seguía todo lo que sería el seguimiento de los estrenos, del desarrollo, cómo iba el juego por revistas, etc. Fue un juego que yo esperaba muchísimo, esperaba pero grandísimo Y fue casi mi primer juego que tuve en Playstation 2, me lo compré casi de salida Que aún conservo la caja original, que la tengo súper hecha polvo Y la verdad es que fue un juego que yo creo que caló bastante hondo en lo que serían todos los fans de Metal Gear Fue un juego muy esperado ya que Metal Gear Solid produjo en masa un gran público del videojuego de acción Y creo que gracias a eso pues realmente Metal Gear Solid 2 se hizo realidad Con una historia sólida aumentando lo que sería la línea argumental del primer Metal Gear Y creo que aunque fue muy criticado porque Metal Gear Solid 2 fue muy criticado por el simple hecho de que Toda historia original se centra realmente en un personaje no secundario Realmente se podría considerar un personaje nuevo y un personaje primario Pero fue muy criticado porque casi toda la acción de la historia se centra en esa parte del juego en la que aparece Raiden Ese ninja, ese tío que te pega una golpeta viéndose también Y yo realmente como opinión personal a mi me gustó esa parte O sea me gustó la parte de la película que antes lo hice Y el protagonista fue Raiden Raiden es un personaje que tiene bastante carisma No es un personaje plano, no es un personaje mierda por así decirlo Es un personaje con una historia detrás, una persona con un carácter No te da la sensación de vacío, todo lo contrario Luego se complementa por ejemplo con escenas como con la hermana, con su hermana, con Emma Otacon como siempre, el pobre tiene ahí su rollito sentimental Pero yo creo que fue muy criticado, o sea la gente odio este juego simplemente por el hecho de que Solid Snake No saliera con toda la historia, me parece muy lamentable pensar en eso He estado con la unidad desde que nací, crecí en la batalla, con su hermana, con su hermana Y la victoria eran mis padres Y tú me gustó mi vida, mi padre ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo nada, nada excepto la unidad No tengo nada excepto la unidad Así que lo que tomaba en esa batalla, en esa batalla se podría considerar que Metaería Fright 2 es el más flojo de la batalla Porque la de esa batalla ya está aquí en la batalla En esa batalla, en esa batalla, en esa batalla, tiene partes muy mean-fuck Como una de ellas, tiene partes muy raras, eso sí es verdad, yo lo admito Tiene partes que es una batalla mental que es la batalla, como es la batalla Pero el final de Metaería Fright 2 es una parte, bueno, una fallada pretenda Y luego está la... La parte de que supuestamente el coronel es un Freebox, así que... Tiene partes muy, muy rayadas dentales y que se les queda un poquito la pinta Pero sí que... No deja de ser un mal juego para nada Me parece que es un... Sí que es el más flojillo El PSP también es un gran juego El PC Walker también me parece un buenísimo juego Pero sí que es una... Sí que es el más flojillo Comparado por ejemplo con Metaería Fright 3 Bueno, me lo estoy intentando pasar lo más rápido posible Jamás, jamás... Me ha costado tanto matar, bueno, matar entre comillas Acabar con Golga, nuestro primer jefe que nos vamos a encontrar Y me ha costado bastante, no sé por qué Creo que he pedido bastante facultad en lo que es el tiro en primera persona Eh... Para que no sepa que Metaería Fright 3 está dividido en dos bloques Está el primer bloque, que sería el Buke El Bunke Que es la parte del barco Y vamos a jugar con un Solid Snake Un Solid Snake más envejecido O envejecido Más pureta Como se suele decir por aquí por el sur Con veneritas Y... Mucho más sabio también Está luego la... La segunda parte El segundo bloque Sería la planta petrolífera En la cual vamos a jugar con Raiden Otro nuevo infiltrado Otro nuevo... Eh... Espía Que trabaja para el gobierno Y con una gran historia detrás, vale Entonces... Está dividido en dos Eh... Esta parte en realidad Aunque... Cuando juegas por primera vez Parece que es súper larga Pero realmente cuando te la sabes de memoria Es súper corta Te la... Te la quitas en medio de... O sea... Te la quitas de encima en un momento Y la... La parte más larga obviamente Es la segunda parte Nos vamos a encontrar con personajes Muy emblemáticos Que a día de hoy Se siguen recordando Eso es lo bueno cuando... Cuando hace un video... Un buen videojuego Cuando... Aparecen personajes Y partes de la historia Que a día de hoy Se siguen recordando Metal Gear Solid 2 Es un juego que ha envejecido muy bien De hecho... Ha salido a la revisión en HD Creo que sería Metal Gear Solid... Eh... Collection HD Que aparece Metal Gear Solid 2 3 Y el Peach Walker Remasterizados Y es un juego que ha envejecido bastante bien O sea... Es un juego que a día de hoy Tú lo puedes jugar perfectamente Que no te va a costar O sea... No te va a costar pasártelo ni por jugabilidad Porque la jugabilidad Prácticamente es la misma De casi todos los Metal Gear Era jugabilidad Eh... La historia Eh... Gráfico Los gráficos de... O sea... Imaginaros como era Metal Gear Solid 1 Y luego ver Metal Gear Solid 2 O sea... Estos gráficos eran... Prácticamente eran la... Era... ¡Buah! Madre mía Vaya... O sea... Vaya agilidad Que han tenido Los... El desarrollo del videojuego ¿No? Eh... Entonces era increíble Ver estos gráficos ¿No? En... En nuestras... En nuestras consolas Y... Y realmente... Se le podemos dar gracias A... 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 un claro, un guiño, un pequeño guiño a Vulcan Raven por eso Snail dice... ¡Viva el vario! ¡Viva el vario! ¡Viva el vario! ¡Gracias! Escribete el periódico. ¡Cállate el cuerpo del periódico! ¡¿Quién es? ¡Suscríbete al canal! ¡Snaake! ¡Snaake! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora es cuando sale Bueno, tenemos que tener una pequeña batalla Pistola Vamos a cargar totalmente La pistola porque ahora viene una batalla Entre yo y unos cuantos Y Necesito la pistola si o si Entonces Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible Ah, mierda Ya está Simplemente termina lo que sería La parte de De Solid Snake En la cual, pues La gente Tuvo una gran repercusión En el sentido de que De que Querían más acción con Que no le gustó Raiden A mi si me gustó la parte de Raiden Se lo hizo un poco más ameno O sea Si hubieran puesto siempre a Solid Snake Yo creo que acabaríamos al gorro De Solid Snake Tampoco Es ese plan Obviamente tenemos que pasar Tenemos que pasarse y que nos vean Porque es que hay una fecha De militares ahí Imaginais una concentración militar Para hablar del nuevo prototipo De armamento militar Y tenemos un tiempo Que pone ahí Timelapse En la cual Tenemos que hacerlo lo más Rápido posible Por aquí No me acuerdo si era La parte en que alguien se le caía algo Y miraba hacia abajo Y tenemos que tener cuidado Y Nada Esto es realmente sencillo Realmente Hombre La primera vez que tú te pasas En ese juego Puede que esta parte Se te hace un poco larga Porque no sabes Para dónde tirar Y esas cositas Pero realmente Realmente cuando tú te lo pasas Bastantes veces Sabes dónde tienes que ir Sabes que aquí No tampoco es que te vas a encontrar Gran cosa A ver De qué edad te pones de pie Vale De qué edad te pones de pie 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 Recuerdo que Que la primera vez que yo jugué No me acordé O sea No me acordé No Porque No era Pero siempre que Jugué una segunda vez Nunca me acordaba De esa parte Y yo Seguía para adelante Y me cogía el tío Y claro Como estáis leyendo Ahí textualmente Está diciendo Una de las nuevas cajas Estrísticas del nuevo Metal Gear Y es anfibio El anterior El Metal Gear El Rex No era anfibio Vamos a proseguir Me voy a quitar el arma Porque aquí Normalmente Ya aquí no hace falta Las consolas Ya aquí simplemente La cámara en mano Para hacer la fotografía Tenemos que hacer Cuatro fotografías Izquierda Derecha Central Y una que se vea Las insignas del Marines Eso sí me acuerdo Y eso se hace Bastante raro Cosa que Me hace gracia Esa parte del Poco Quiero subir Me hace gracia Porque ahora tienes que Echar aquí Dando vueltas Para hacer fotos Y me hace gracia Porque El Capitán no se da cuenta De que hay un tío Y eso que tiene Una buena vista Tengo que hacerle lo más rápido que pueda ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una parte que me piden Decir ¿Tienes que? Con Busca Coincendo no me hace Y ya está Ya se ha concluido lo que sería la primera parte De Metal Gear Solid 2 Ya a partir de aquí es cinemática El revolveo se lo roba el Metal Gear Te das cuenta de que el revolveo se lo sigue vivo Cosa que me pareció Algo bastante chulo Ya que el revolveo se lo pues Es el icono De este juego El malo, el hijo puta Que hace la vida imposible a los demás Vamos a guardar Y aquí queda concluido Lo que sería la primera parte de Metal Gear Vamos con ahora Bueno, ahora sí que comienza la parte de Raiden Donde se desarrolla lo que sería toda la trama de la historia de Metal Gear Solid 2 Hay que decir que el códec pues ha evolucionado Y que el que habéis dicho en pantalla es el colonel Que salía en Metal Gear Solid 1 Así que una de las cosas que más me gusta de este juego Es sin duda la de guiños que tiene De su primer videojuego Tiene un montonazo de guiños O sea, de principio a fin Hay guiños claramente al Metal Gear Solid No solamente por situaciones de... Por ejemplo, el colonel Forma parte de la historia, ¿no? Pero no solamente el colonel Sino... Sino situaciones que pasa el... La historia, ¿no? Espérate, vale, sí Situaciones que os van a sonar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, hay una... Una parte... Del juego En la cual es un pasillo lleno de sangre Que hace un caro guiño a la parte de cuando nos encontramos por primera vez A... A el Cibor Ninja En la cual se carga muchísimos... A muchísimos enemigos Y lleva todo en un pasillo lleno de sangre, ¿no? Que... Entonces hace un caro guiño a lo que sería... A esa parte de la escuela, ¿no? Como estáis cundiendo... Metal Gear Solid no tienen conversaciones de Kobe Que va No, pensaba que no me... Que no me cogerían Pero me parece a mí que sí A ver si baja ya Un minutito Esto también es un claro guiño a lo que sería Metal Gear Solid Cuando... Además en el principio del juego, ¿no? Cuando... El principio del juego ya lo enseñé en Metal Gear Solid Twin Snake Eh... Que tenemos que subir un ascensor, ¿no? Y tarde en bajar a los dos enemigos O sea, realmente luego aparece un tercero Pero claramente son guiños Son pequeños guiños Que... Que poco a poco vas viendo Y que... Claramente pues Simplemente te viene al recuerdo De lo que sería el primer Metal Gear, ¿no? Está... Está bien Ahí hay una cagada de pájaro Que se va corriendo De la vez Tiene no solamente guiños Pero tiene también ciertas partes graciosas Y como estáis viendo En el... En la esquina de la pantalla No tengo radar ¿Eso por qué es? Pues porque... Los radares aquí No los tenemos automáticamente O sea, como en el primer Metal Gear Eh... Aquí hay una serie como de ordenadores Que nos va dando... Que nos va dando... Que nos va dando... O sea, si nos presentamos al ordenador Nos proporciona, digamos Una parte del mapa De lo que sería Todo el conjunto de... De todo el mapa del juego, ¿no? Y nos lo va dando por secciones Entonces tenemos que encontrar Ese ordenador Que nos va a proporcionar Ahora mismo no tengo armas Odio coger Las putas esquinas Las putas esquinas Que siempre me quedo ahí Apalancar una esquina Bueno, hacemos el típico truco De que todo el mundo conocemos, ¿no? Aquí es la parte En la que yo vivo Más conversaciones de Kovic Y aquí, ¿ves? Como veis Hay un pasillo lleno de sangre Que claramente Es... Es claramente, pues... Un guiño Un pequeño guiño A... Lo que sería el primer megas Es el momento En el cual conocemos a... Al cyborg ninja Ahí vamos a conocer A otro de los malos De este juego Que es Fortune BAM Fortune a lo mejor No es un enemigo Que se nos haya quedado Grabado en la mente De muchísimos... Muchísimas... Muchísimos jugadores Pero BAM, sí De hecho BAM Es uno de los enemigos Más queridos De todo lo... De todo lo que sería Los... Bueno, tengo los jugadores Que... Además de que salen En Metal Gear Solid 4 Mi hijo puta Bueno, ahora llegamos A una de las partes Más... Un goñazo De este juego ¿Vale? Es... La parte de las bombas De la cual Como estáis viendo Un amarillo Por ahí Vale El procedimiento Es que Hay un nuevo jefe ¿Vale? Que es el primero Que nos vamos a encontrar En esta planta Que ha puesto Unas ciertas bombas Por aquí Entonces Tenemos que congelarla Para que no explote todo Y... Seguir con la aventura ¿Qué pasa? Vale Lo que iba diciendo Vamos a ver Esto Lo que iba diciendo Eh... Hay unas bombas Que están puestas Por todo el mapa Y la única forma Que tenemos Para encontrar Esa bomba Es un sensor A En la cual Nos va a indicar Como estáis viendo Eh... Un humito O un gas Amarillo Este gas amarillo Le va a delatar De que Por aquí Hay una bomba Entonces Lo único que tenemos que poner Es el congelante La congelamos Y seguimos Y seguimos Con esa aventura Eso Tenemos que hacerlo Con todo O sea Con todas las bombas Que nos vamos a encontrar Y a medida que vamos avanzando Se nos va a complicar la cosa Porque van apareciendo Más bombas De diferentes Prototipos ¿Qué es lo que? Tiene que cambiar O sea Es esta en la vida estoy yo chico me pensaba que no me iba a salir lo de ir por detrás sin que se diera cuenta y ya me han visto ahora conseguimos la m9 que es la misma arma que hemos tenido al principio del juego no se dice como en el warehouse que básicamente es pues como en el metal y el solid 1 el sitio donde tanto para las armas es que no vamos a encontrar todas las armas del juego que vamos a encontrar y la bomba está ahí justamente debajo pero tengo que dormir de sus no 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 se les voy a ocupar no, no 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 ¡Ah! Venga, ya, hombre. ¡Ah! Hostia, se me ha quitado el puto radar Por lo general no se te suele quitar el radar cuando te cogen Por eso la putada de que me han cogido No veo nada de ojo Me dejen las camaras, me dejen las cam- Something over there Entramos en la parte de las cajas, ¿vale? Una parte de la cual es un puto coñazo, porque una de las bopas escha en una caja, que va dando vueltas, aquí hay tres tíos y no van a ver, no van a ver, no van a ver, no van a ver. Ay coño, estos son los ordenadores que yo digo que te proporcionan la un papita. Y ya tenemos el palante. Y ahora, sin mal no recuerdo, la caja tiene que salir por aquí. Y ya tenemos el palante. Y ya tenemos el palante. Y ya tenemos el palante. Mejor, yo que sea, mejor me he confundido, ¿sabes? Bueno, mejor es en otra modalidad, porque estoy jugando en el normal. Mejor es, yo que sé, no, no, no sé. ¿Qué? Que buena es la pistola, que atraviesa en rejillas y no quiere lo que le sale de los cojones. Oh, oh, se vea Yo de este si me acuerdo que estaba debajo de una tapadera Bueno, vamos a coger el sin aquí abajo o vamos a verlo Aquí Yo de este si me acuerdo que estaba debajo de una tapadera ¿Por qué estás cansado con tu reportes de estatus? ¿Por qué estás cansado con tu reportes de estatus? No, 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 no en el aeropuerto vale 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 coño que coño yo me falta la del avión arriba hay un avión que tiene que tiene una bomba en en las ruedas muchas veces es mejor pegarle un tiro a las cámaras que vas encontrando por aquí porque te quita de problemas sabes ya que te encuentres es que lo malo es que los vigilantes te detectan y pasan por así no 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 y bagp, hueco ex dino coge una rayada porque es que yo te acuerdo que había una bomba en la cara de la de la saving, la mercancía que ya tenía laWHI cajada, te quema Super rayado porque en realidad no sabes dónde está suave Esa es aquí es donde yo decía No tiene conversación No ¿Qué es eso? Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Creo que las bombas están Muchamente al principio Si mal no recuerdo O sea al principio Lo que sería el principio Donde nosotros hemos entrado En el juego Queremos recordar Lo mejor Sí o no ¿Veis como es bueno? Quitarse las cámaras del medio Porque Al fin y al cabo Vamos a tener que pasar por aquí Vaya vez Entonces te quita la cámara del medio Y así no Tienes que estar ahí con cuidado Y yendo súper lento Para que la cámara no te coja Lo hace todo muy rápido Y no va por aquí Voy a coger el sensor nuevo Sensor B Pero no estoy seguro Por aquí hay otro ordenador ¿Ves? ¿Ves? Que la mapa por final En otro Vamos Joder Pues no había dado delincuente Ni que había uno Tiene toda la puta suerte Aquí las copas ya Duran Lo aceptable Vamos O sea Duran bastante Las bombas chaf No son como por ejemplo Como el Metal Gear Twin Snake En la cual Yo dije Yo mismo dije Que las bombas chaf Duraban una puta mierda Y No En la cual De la misma No No Aquí también vamos a pasar Me cago la puta Hacemos el truquito ese de la puerta, el típico truco que cuando antes de que te cojan Va a tiempo, tío Ahí por detrás tan rápido Es que yo creo que no se te enseñó Bien Bien Aquí tenemos más gente bomba Yo podría haber pasado por ahí abajo, tío Lo que no recuerdo realmente es si aquí arriba había una bomba ¿Qué es eso? ¿Cómo es tu invisible bomba? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 Dios, ¿en serio? No va a venir aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora tenemos que ir a encontrar a Fatman Hombre gordo LOL No me acordaba que había ahí Bueno, lo que iba diciendo Ahora tenemos que ir a donde estaba el avión Donde estaba ese avión de antes Para luchar contra lo que sería El primer boss de esa parte Que es Fatman Fatman es un hombre gordo En la cual tiene un chaleco de anti-explosivo Y que va en patines Y va súper rápido No es un enemigo muy difícil de matar Pero es ilusioso O sea, un gordo en patines Que te intenta matar A base de correr con unos patines Con una medalleta Es bastante ilusioso ¿Por qué me equivoco siempre? ¿Por qué me dice que? Llegamos a jugar Con una poseBS ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí viene el chamán! ¡Noooooo! ¡Tiene que venir a la gente! ¡Déjame que pagar! o sea bombitas por todos lados un enemigo muy difícil un enemigo muy difícil claramente otro guiño a Metal Gear Solid 1 el Ciborn Ninja aparece otro nuevo Ciborn Ninja en esta edición bueno en esta edición no en la segunda parte otro guiño a Metal Gear Solid está plagado de guiños como dije totalmente totalmente está muy muy plagado de guiños cosa que a mí me gustan bastante los dos guiños un enemigo a Metal Gear Solid 2 un enemigo a Metal Gear Solid 2 tenemos que conseguir la AK para para esperar uno más joder Gracias. Ahora tenemos que hacernos pasar por un tío de aquí y tenemos que colarnos en un sitio para salvar a un presidente. Luego después de esto hay otra parte en la cual nos da a sobreentender, que también es otro guiño. Joder, es que lo malo de esto es que como tú le des, o sea, si por casualidad te tropiezas con él, le empujas, pues el muy hijo puta sospecha de ti y entonces te la lía pardo. Ahora tenemos que llegar a la parte que... Exacto. Exacto. No hay problemas en el hall en B1, en el Shell 1 core. No hay problemas en el hall en B1. Exacto. No hay problemas en el hall en B1. Tengo que buscar a un presidente que tiene un marcapasos y con eso supuestamente se escucha. No me acuerdo de algo muy rubito, pero... Tengo que buscar a una de marcapasos, sí. Your aims, aren't you? Your aims, aren't you? ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Yo creo que no sé si por los... Por los hechos de este notar... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? 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 Hombre, por culpa De esta nota durmiendo, tío Que no me acuerdo de esta parte Como lo de Rubitón No sé dónde coño Ah, vale, vale, vale Sí, sí, en realidad Un par de corazón Hay otro Que es otro Rubito Que vamos a ver más adelante Que tenemos que hacer Una cosa con la niquita Muy parecida a lo de Metal Gear Solid 1 Que también es otro guiño A Metal Gear Solid 1 Y estaba confundido Yo estaba casi seguro Que era Rubio, ¿sabes? O sea que Está confundido De la versión De la versión De la versión ¡Ah! 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 Aún no quedó como un cabrón ¿Vale? Encounter DM and you request to move back No, 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 no Coñazo tío de verdad en esta parte que es odiosa Tiene posiciones, titan seguridad Todas las unidades excesan extranjera a a a a a a el saludo a donde correa la 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 ¡Suscríbete! ah Bueno a veces es uno donde está el lado No me acuerdo si echaba la planta arriba o la planta abajo Se la plantea hoy. La caja que estáis viendo es de un juego de Kojima, otro juego, que es Son of the Enders. ¡Joder! Tendré un dita libre. ¡Dios mío! 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 Es que no recuerdo Donde coño tengo que ir Disparas así porque si O sea, no, no entiendo No te he hecho nada Ok Y encima Venga ya, hombre De puta madre Llegaré, llegaré ¿Vivo? No, 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 no Oh god, no Jack, Jack ¡Jack! ¡Jack! Las putas cámaras estas son... ...un tono de mierda, tío. O sea, tengo que ir a donde estaba lo de las bombas debajo de las chapaderas. Y... ...y justamente... ¡Ay! ¡Me cago en la puta madre! No, tío. ¿Qué me pasó a mí? Entonces ahí hay una parte en la cual tenemos que seguir hacia adelante, que lo que dije antes, tenemos que explotar unas bombas. Y... luego de esa parte de las bombas y tal... ...eh... ...tenemos que... ...que es aquí, en Cinnamon Pool. Eh... vamos a tener una lucha contra un Harrier y nos va, digamos, a... ¡Venga ya, tío! ¿Qué me estás contando, wey? ¡Más falso no lo hay! ¡Más falso no lo hay! ¡Más falso no lo hay! O sea... hubiera sido yo para hacia adelante y que le den por el culo, no lo hay. Toda... aquí no puede pasar nada. ¡Más falso! A ver... Ahí hay una Ahí hay otra Ahí hay otra En la bandera había una, me acuerdo yo No sé si la habrá dejado, pero ahí hay una, sí está bien Y aquí hay otra Ahí hay otra Ahí hay otra No me acuerdo si por aquí había otra Aquí había otra, sí es verdad Me falta una, tío, pero no recuerdo Ah, vale, 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 sí, 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 ahí, arriba Coño Y donde más hay? Ah, vale, es que digo, hay una parte donde había un montón de palomas Pero no me acuerdo si le tenía que disparar una paloma O algo así, ¿sabes? Y vale Bueno, más o menos me acuerdo de todo Casi todo Así que ahora hay que Ahora hay que destrozar el El Harrier ese Que digamos que nos da como O sea, nos da como entender Como un guiño Claro que sería el Que tenía solo ahí uno El coñazo de hecho es que para encontrarlo, madre mía A ver si lo podemos matar rapidito Hay un momento en que desaparece, ¿sabes? Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Con la Joder Siempre he hecho aparte, tío Me ha jodido un montón Tío, es que Es la que Tío, es que Tío, es que Es muy hijo de puta Tío Es muy hijo de puta Tío 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 Me cagó en la po... Joder... ... ¿Qué? Una malvisa la caída, hombre. Que falso es eso. Ah. Por favor, se ha jugado muchas veces, tío. hay que tener cuidado porque si nos pillan es que si nos pillan vienen los estos los de las metralletas y creo que no tengo granadas chaf de todos modos prefiero enfrentar donde ponte las metralletas de simulador parte en la que teme teme han encima se va un poco lagueado pero no se si es normal vamos a poner el compresor como que casi lo prefiero rite 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 ¡Hostia que no tengo balas de acá! ¡Perfecto! O sea, acabo de gastar mis... ...buenas balas, tío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahora tenemos que... ...uscar la Nikita... ...y hacer algo parecido con un metal... ...como si fuera el Metal Gear Solid 1, ¿vale? Tenemos que usar la Nikita para destruir... ...pues... ...un sistema eléctrico para poder... ...eh... ...digamos... ...liberar a un... ...a un preso que hay... ...que es un... ...presidentero. Esta parte... ...eh... ...no sé por qué... ...pero yo me agobiaba muchísimo... ...no sé... ...el... ...no sé el por qué me... ...me agobiaba tanto... ...esta parte... ...creo que me equivocaba... ...eso que veis ahí... ...es... ...los azulitos... ...son... ...partes de oxígeno, ¿vale? ... ... ... ... ... ...esto es... ... 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 Este es el perfil Y a la próxima vez La verdad es que he perdido bastante tiempo Bueno, aquí hecha la M4 Y ahora pues tenemos que hacer un procedimiento muy parecido a lo que hay Lo que pasa es que tenemos que hacerle como un conducto Y tenemos que tener cuidadín Porque si dejamos un rato sin hacer nada El mixto es como que Mierda Es que hay varios caminos Y no sé Más o menos Mierda era por ahí Es que como dejes de usar el... O sea, si no usas el joystick El Nikita como que Como que se lanza, ¿sabes? Hacia delante Entonces se vuelve un infierno Y más si está en una tubería Que todo es ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Bien! Van a poder pasar por aquí Exactamente lo mismo que... Exactamente lo mismo que me daría solido Tenemos que destrozar un panel eléctrico Para poder pasar porque el suelo es electrificado Exactamente igual Más conversación como no Me daría solido Y se lo voy a dar En poner conversaciones entre personajes La verdad es que Si es... Y obviamente El presidente tiene que morir Bueno, se sabe que Pliskin Era Solid Snake O sea A mí no me lo daba Eso se sabía desde el principio De los juegos Hay gente que se creía Que no era Solid Snake Que era un... Vale, un tío que se parecía Muchísimo Mierda O sea Me lo cogió por tonto Ahora lo dirigimos a... Otra vez Al panel subacuático Y me pone de los nervios No sé por qué, tío Esta parte no sé Si es un poco de agua Me agobia el hecho de estar rodeado de agua Pero bueno Es que es que Lo que son los paneles Es el inverso, tío Entonces Se hace un poco Muy... Cabrón Por así decirlo Por nada que va a ser Tengo que buscar a Emma ¿No? Que es La hermana de... De Otacón Y tenemos que buscarla para... Para poder entrar en la sala de ese agro ¿Quién es? La hermana de... O sea, a otro sitio o no, no sé, me podría... El partido de... oh, Dios mío, o sea... Las cosas de Gojima... Joder, era la parte deliquita... Cogés a la derecha... Y seguí el nuevo chico... De puta mierda... Un troll inverso, tío... Pero por qué un coño no se abre... Pura ricaquera... ahí, joder... ... 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 Vale, había dos puertas ¿Qué es esta, tío? Me cago en su Y digo, vamos a ver Por aquí era porque Otro sitio no hay Sé que tenía que abrir dos puertas No me acuerdo exactamente Que estaba en tuvinas Y era Que no sería un puto carajo Venga, güey Y ahora vamos a luchar contra Contra Bump Uno de los enemigos más emblemáticos de este juego, ¿vale? Y que posteriormente Ha sido muy emblemático Ahí se me sale Que no sé si me saldrá Lo voy a intentar Vale, no ha salido Vale, hay un buff que se usa muchísimo Que se hace básicamente Y que te cuelgas de él De eso Y una especie de glitch Que al colgarte de él Pues... Se queda mugeado Y... O sea, cuando te atacas Después de la... Te ataca Vale Una vez que tú le atacas A él Pues... Se queda total O sea, se queda siempre atacando Es un puto que le pega Y él sigue atacando Que le damos Le damos Le damos Y... Se usa muchísimo lo de él Vale Se usa muchísimo lo de él Pero... Hay que pillarle el puto Y el puto que le damos Aquí no me sale Me sale una vez Pero... Aquí no me va a lo de él Hace mucho tiempo que le damos Y si me queda Porque hace que si te pinta Todo esto Bueno, me he parado el aire Si te pilla ese cuchillo A la parte que te pilla un huevo de vida Eso que hay otro cuchillo Que te pille a las sombras Que puedan ver A ver O sea, a ver No podemos perder Pero la segunda O sea, es con el aire A mi casa A mi casa A mi casa No se sabe A mi casa A mi casa A mi casa Es la mejor forma de ir acercándonos a él y pegándote porque se dispara muy bien. No te va a activar las balas, es muy difícil ahora. En el momento de usar, por ejemplo, la metalla bola, no se dan las balas. No se dan las balas. No se dan el gallo. No se dan las balas. 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 Me dan las balas. No si dan las balas. No se dan las balas. Vale, me ha salido otra vez, me caíe ¿Ves? Lo que ha pasado ahora es que El uno está levantando el 10 y 10 pegando al suelo Pues se queda posiblemente pegando al suelo O sea, se queda bugueado, se queda ahí Pero no, yo te digo Me ha gustado poder Poder ser guiado Pero no te voy a hacer un punto Un punto, un punto, un punto Un punto, un punto para que no se quede en casa Y me sale una vez Y fue como de Quilipos, al tanto Ahora fue mejor aún Joder, ese es un punto Ya 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 Amanda Ya Ya La O sea, vaya mierda la mierda Vaya, pobre, hay un rojo No puedo volver a caer al agua porque es agua sin luz No puedo volver a caer al agua He perdido muchísimo tiempo Me he quedado un poco pillado porque no sé si es al contrario Vaya Voy a ir a buscar a tu, a la puta niña Oh, he conseguido el bien Menos más Raiden que tiene pecho cero No puedo volver a caer al agua ¿Será por aquí? No puedo volver a caer al agua ¿No puedo volver a caer al agua? ¡Vamos! Vaya, no puedo volver a caer al agua Bueno, volvemos a la onda, pero esta vez vamos a cargar con las que ahí está el vuelo Y simplemente por ahí tenemos que protegerla, o sea, tenemos que ir al sitio donde tenemos que ir y protegerla Recuerda mucho a la parte de Mary, que tenemos que ir con Mary y tenemos que protegerla Iba a decir, hace un guiño me daría a solid 3, pero es totalmente lo contrario, me daría a solid 3, hace un guiño me daría a solid 2 Es la parte que tenemos que cuidar de Eva, no tenemos que escapar por el bosque casi al final del juego O sea, si tuviera que... Si tuviera que dejar todos los videos, todos los jodens que hay, tenemos aquí para 3000 años de vida No, y si, oh, macho La lista de altura Vamos a ver... O sea, el collage de esto es que... Eva tiene una capacidad pulmonar de un ratón Entonces... Mmm... A la base mínima... Se ahoga la pobre Tenemos que tener cuidado también con... Con las bombitas Que yo recuerdo, recuerdo Cuando jugaba en Metal Gear Solid 2 hace... La pera No, que lo tenía para Playstation No, que lo tenía no, que lo tengo todavía Es que estoy jugando O sea, estoy jugando con el disco físico Seguramente no estoy jugando con el emulador Porque tengo capturadora para capturar la pantalla No, estoy jugando el mismo disco que tenía hace... Cuando lo tenía desde... Dice que salió, vamos Fue uno de los primeros juegos que tuve Y... Y... I can't stand bugs! I am not moving! Vale Vas a entrar por mi... Y... Y... Yo me acuerdo que... Aquí en esta parte... Eh... Yo lo que hacía era chotar las minas... Para cuando me tocara con... Me tocara esta parte... Pues... Directamente pues... Iba y me iba a avanzarísimo con el emulador Para que se estuviera muriendo del oxígeno A ver, a ver, a ver... Porque es que esta parte es... Muy fuerte Y... La meta es... Ya no puedo decir sea muy difícil lo que pasa... Y si, asshole... Un poco que viene de fondo... Es que la completa es en la ropa... Vamos a abrir el dedo... Lo sacaría el dedo... ¿Ahora por aquí? Demasiado bien iba yo ya Ah, yo decía Me acuerdo que había una parte Que al acercarte al sensor Él apareció Hostia, era la otra parte Devilj No sé, va, ¿no? No, 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 va Casi, casi, casi Me la fonodo Bacanoddio ¿Ves? Es que esa parte cuando vas con el mago empieza a padecerte, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un pequeño truco que si te quedas sin pastillas, pues quitas esto, lo vuelves a poner y ten expulso, pero en expulso que dura no hay menos, y como iba diciendo lo que pasa es que me queda un poco yao, ha llegado una parte en la cual la coge por el agua y tenemos que matarla y no se matarla ya no, sabía que me cago en off si a mi no me ha quedado así, ya que la coge por el agua, ha llegado, y ya que me queda, y ya que la coge por el agua y se tiene que pasar la coge por el agua y se tiene que pasar a la coge por el agua. Y, hay que pasar mucho y se me queda, y hay que pasarla, si me queda. Se me cago en la puta droga Joder Al final lo vamos a tener que enfrentar contra la BAMP Lo tenemos que matar Y ya después de eso Vamos donde estábamos antes Que tenemos un contador Un contador Y ya está ahí Poco más Lo que hay que hacer ya es Pasar una parte súper paranoica Como un camión Y ya lo que es Luchar con Luchar los Con un Metal Gear Rage Y ya con el final Se acabo Se acabo ya Metal Gear Rage No me quedo un poco lento ahí Se nos fuera por el 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 Por la visión nocturna realmente no veríamos a ese tipo. Esto es... Momento coñazo. Hijo de la base de la puta, creo. Que va. Capri. Bueno, la llega... Así que sí, ahora llega el momento. Vamos a ver, es muy fácil. Música 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 entonces eso chocaba un poquillo porque decías coño como tengo yo que enfrentarse a uno opuesto imaginaros unos cuantos, pero bueno realmente no es que sea tan difícil bueno esa parte fue muy minfa porque esto es super raro, el colonel te habla de que apagues la consola a otro niño al sentido de que no te intentes actuar con el jugador en fin, vayas cosillas ahi ahora empiezo a darte el puñazo de que pagues la consola ahora lo hemos hecho bastante rápido eh, realmente esa parte sin ganas parece que nada ahora empiezan a llamarte, a decir que te sale una tía en la esquina en el fin le he inventado que ese es un detalle que no puede faltar el chato sí También fue un poco raro el hecho de que a raíz de le dieran una katana, que serían los inicios de que cómo se convirtió en un fútbol. Bueno, nos va la katana, tenemos que estar aquí el gilipollas durante el objetivo. La katana la hidrana la vamos a usar nuevamente para la lucha contra el gilipollas finales, que solo vimos en Snake, eso también fue algo bastante raro, en este video hubiera un tercero humano. Y cómo no se va a liar contra el revolvedor. Bueno, como estáis viendo cambia de un color a otro, ¿verdad? Simplemente es el hecho de poder matarlo con vida o matarlo con estamina, no tiene más. O sea, si en azul lo matamos con estamina y que tiene ciertos beneficios de conseguir cosas y al otro pues le quitamos la vida. Simplemente esa es la gran diferencia que hay de uno y otro y hasta no hay nada más. O sea, no hay nada más en el hecho de cambiar la katana de color. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 tengo otro coñazo no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Madre mía Así que si llegamos a la parte final Bueno, a la parte final entre comillas Llegamos a la hora de la verdad Que ahora nos vamos a tener que tragar un discursito bastante curioso Ah, el discursito este Ah, el discursito este Venga, vamos La hora de la verdad Vamos allá Tenemos que seguir el mismo patrón Pierna Pierna-cabeza Pierna-cabeza Y ese es el mismo patrón de siempre Ahora es el mismo patrón de siempre Es el mismo patrón Es que no hay más, pierna, cabeza, ya está La pierna para que abra la boca Y mamá, ya voy Hola, much Es un coñazo, tío Porque los que están lejos Usan otro patrón De ataque Y no hace nada Ay, la puta Y no hace nada Tío, no me la puedo jugar de esa manera Porque Hostia, ¿en serio? Qué hijo de puta, tío No, no me la puedo jugar de esa manera Uff Vale, 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 vale Ha salido bien, ha salido bien Ya estamos acá Ya estamos en el final Ya estamos en el final Vamos a tragar a otro discursito de este hombre Hijo de puta Coño ¿Qué? ¿Qué esperas de escuchar? Sabes que no sabe nada No es él que quiero las respuestas No es el final No es el final ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver si no se pone muy perro el hijo de puta Porque... Hay que... Ahí estamos ¡Venga, hombre! Tenemos que intentar dejarlo indefenso O sea, cuando nos vaya a atacar Nos alejamos ¡Venga, tío! Pues es el que casi nunca uso la katana Siempre uso los puñetazos, tío Porque el puñetazo le da 100% En este momento Si nos lanzamos prematuramente Nos dan al final Deja de lanzar Venga, ¿ves? Es que no podemos ni lanzarlo prematuramente Ni más tarde Porque un hijo de puta Te da la patada Y yo sin el armor, ¿vale? Hostia, yo no me acuerdo de aquí Si no se puede parar, tío Fallo, fallo, mío Una, que la cámara también ayuda, vau La primera vez que yo me tuve que enfrentar a él Creo que lo intenté como 30 veces O sea, no exagero, ¿eh? Me costó una barbaridad matar Matarlo Luego ya más o menos le vas cogiendo el rollo Y ves que no es tan complicado como parece Esperar el momento oportuno y ya está No, no Joder Eso es lo que yo únicamente no quería que pasara, tío Que te quitan un huevo de vida Ahora esta parte Simplemente lo que tenemos que hacer es cubrirlo Ya está Cubrirlo y buscar el momento oportuno para pegarle el KT Ya está, no hay más O sea, no... No os compliquéis la vida Siempre esperamos el momento que se nos acerque Y ya está Y punto No hay más Ya está Eso Ya está Y así siempre Es que no hay más O sea, es súper sencillo De nada acá siempre con un puñetazo, ¿vale? Porque con la katana Hay como Un 50% de darle Y un 50% que no Es que ya está Ya está Es lo más sencillo de De esta parte Pan, pan, pan Es que es muy sencillo Es que la gente se complica Yo al principio Me iba a buscarlo, ¿sabes? Era más soca yo Ah, mierda Siempre usa el mismo patrón Lo que pasa es que tenés cuidado Ya está Ya está Bueno, Metal ya ha salido pasados Metal ya ha salido Pasados Me pensaba que me iba a costar más Eh... Matar al... Al jefe final Pero ha salido bien Ha salido bien Ha salido bastante bien Me pensaba que no Que me iba a costar más Porque tengo Muy mal recuerdo De ese jefe final Contra Solidus La verdad es que me costaba bastante Pero realmente Usan siempre el mismo patrón O sea Todo es cuestión de... De... De bloquear los ataques Y contrarrestar Siempre intentando Eh... Atacar con puñetazo Porque con la katana Aunque le quita un poquito más de vida Diene un 50% de darle Y un 50% que no Que parece que... Que es una tontería Pero se puede alargar bastante Si intentas matarlo con katana Y... Siempre intento matar A los enemigos con estamina No sé por qué Pero me resulta mucho más fácil Más... Es más rápido Quitarle la estamina Que la vida Así que... Simplemente... Es tener... Paciencia En el momento justo De poder atacarle Tampoco es tan difícil Matarlo Así que nada Eh... Metal Gear Solid 2 Resuelto Eh... Ya me pasé El Twin Snakes Y... Ahora pues... Intentaremos pasarnos El Metal Gear Solid 3 Que está en mi lista De... Para pasarme Y... Seguramente Me vaya a pasar La edición Sustinance Que... Una de las diferencias Que hay entre La versión normal Y la versión extendida Es que la versión extendida Tiene Otro enfoque de cámara Que es La cámara de Metal Gear Solid 4 Eh... Realmente La cámara de Metal Gear Solid Solid 4 Está basada En esa cámara Entonces Deja lo que sería La cámara estática Lo que sería Las cámaras fijas De... De un nivel Que va cambiando Y tienes un... Un control totalmente 3D Lo que es la cámara De Metal Gear Solid 3 Entonces Por darle un aire nuevo Pues... Me lo voy a pasar Con... Con esa cámara Que es la que más me gusta Y dejando un poquito Lo que sería La cámara tradicional ¿No? Que parece que no Pero la cámara tradicional Cambia muchísimo El enfoque del juego Y también De esta saga Me gustaría traerme El Metal Gear Solid original Obviamente Pero realmente Mi idea es Pasarme Todos los Metal Gear Desde el 1 O sea El Metal Gear El de MSX Pasando por Metal Gear Solid 2 También de MSX A lo mejor Por dar un cambio Así Para que veáis La diferencia Entre MSX y NES Me traeré también La versión de NES ¿Por qué no? Y nada También me gustaría Traerme el Peace Walker Que es la... Realmente mi idea Es traer Lo que serían Las historias originales De Hideo Kojima Porque también hay Metal Gear Con... Enfoques diferentes De gente Que le ha pedido Los derechos De Metal Gear A Hideo Y se lo han concedido Para hacer juegos Pero mi idea Es traer La ori... O sea La historia original De Hideo Kojima Que sería La historia buena La historia guapa Así que nada Espero que os haya gustado Este nuevo live Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima